Hola chicos, hoy vais a ver el típico tardeo que es salir un ratito por la tarde con la bici pero sin irse demasiado lejos y os voy a enseñar una senda que se llama La Laguna que es de mucho flow es algo que me habéis preguntado mucha gente por privado desde Barcelona y desde Madrid que saquéis sendas con flow, bueno pues esta es una senda con flow y se junta justo con toboganes que fue la senda que se ve al final del vídeo de Javarí Estrep así que la vamos a bajar tranquilos, disfrutando y espero que os guste vamos para allá vamos a bajar El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué os ha parecido lo que es un tardeo aquí? ¡Brutal! En una hora hemos subido y hemos bajado. Nos hemos hecho la laguna. Que para mí es una senda que siempre acabas con una sonrisa. Es que es flow puro y duro. Y nada, yo ahora yo estoy aquí en el hotel, en MTB Rooms. Y mira, os quiero enseñar como os prometís la parte de arriba. Mira, estas son las habitaciones que están aquí en el segundo piso. Que si venís, pues estaréis alojados en alguna de estas. ¿Vale? Por aquí hay más habitaciones. Habitaciones y baños. ¿Ok? Y mirad, desde aquí, por aquí se puede ver lo que es el parking. Donde están las bicis y demás. O el patio. Que ahí podemos hacer lo que queráis. Parpacogas, un chill out. Y ahora aquí arriba del todo, es donde estoy yo. Donde voy a estar aquí una temporada. O sea que si venís, que alguno me lo habéis preguntado, sí, estaré con vosotros. ¿Vale? Porque si estáis aquí alojados, yo estaré aquí. Y es aquí arriba. Que es un pequeño apartamento, que está arriba del todo. Y nada. Por aquí tenemos un baño. Nada más entrar. Y mirad. Pero es que no lo uso porque si no, no se va a ver nada. El ordenador. Hay a piñón para quitar los vídeos. Una cocina completa. Y por aquí la habitación. La habitación que está por aquí. Mirad. Una habitación ahí. Y nada. Aquí estoy. Así que ya sabéis. Espero que os animéis a venir. Y bueno, yo siempre os recomiendo que vengáis al menos dos días. ¿Vale? Al menos que os quedéis una noche a pernoctar. Porque aquí hay mucho. Entonces, se puede hacer una mañana. Se puede hacer una parte más de flow. Por la tarde una. Podemos hacer algunas un poco más cañeras. Es que luego aquí hay otra zona que se llama el pinar. O sea, es que no acabaríamos. Entonces, en vez de venir con la ansiedad de vengo súper temprano y cojo y me voy a la una corriendo. O sea, podéis venir más calmados y estar aquí dos días. Y disfrutar de todo más. De una forma más calmada. Y viéndolo todo un poco más tranquilo. Pues venga, chicos. Nos vemos.